En el primer día de actividades del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería EAI ACOFI 2024 se reunieron en las instalaciones del Hotel Caribe 70 decanos y decanas de ingeniería de todo el país para participar en el curso dispuesto para ellos. Para nosotros como decanos es muy importante estos espacios, sobre todo ver la representación de ACOFI acercando las experiencias que hemos tenido a nivel de la ingeniería o de la formación de ingeniería en Colombia hacia todos los decanos. Es muy importante para mí resaltar con la experiencia de 10 años que llevo en la decanatura de la Facultad de Ingeniería, ver ese ejercicio que se está haciendo con los nuevos decanos. Eso es muy relevante para nosotros. Por otro lado también quería destacar la caracterización que se hizo. Que nos permite conocer el foco o la formación que tenemos y los objetivos estratégicos que tiene la ingeniería. Para mí, ¿qué les puedo comentar? Es muy importante que como ingenieros busquemos formar con calidad a estos profesionales que tenemos el reto de generar ese cambio cultural y esa productividad a nivel de las instituciones de educación superior. Nos encontramos los decanos trabajando en unos temas asociados con la parte administrativa, la gestión de lo que implica para los decanos y las decanas hacer mejor su tarea día a día. Hoy tenemos unos retos muy interesantes porque nos tenemos que formar en desafíos asociados al liderazgo, a la comunicación asertiva, a la solución de problemas, a las conversaciones difíciles que tenemos que afrontar a diario. Los decanos y las decanas en relación con hacer cada vez más agradable la gestión de lo que hacemos. ¿Y eso en beneficio con quién? En beneficio con nuestras comunidades, profesores, administrativos, estudiantes, egresados y los sectores productivos y el sector público que son a los que nos debemos y que esperamos cada día estar haciendo mejor las cosas desde cada una de nuestras facultades de ingeniería. Asimismo se realizaron los talleres, los avances en investigación y las reuniones de los capítulos de ingeniería de ACOFI. El balance que hemos tenido en el día de hoy es que hemos conocido experiencias a nivel internacional en cuanto a la educación en ingeniería industrial y a partir de ello también hemos compartido experiencias de cada uno de los nodos que se encuentran en la ciudad, en el país. Y adicional a ello también estamos compartiendo cuáles son los avances en torno a las investigaciones con respecto a los programas de ingeniería industrial. Para nosotros el tecnológico Confenalco fue un placer haber acogido esta invitación por parte de ACOFI y esperamos que hayamos cumplido todas las expectativas de todas las instituciones que participaron en este encuentro. Tenemos un número de desafíos importantes, tal vez el desafío más fuerte tiene que ver con el hecho de que una transición energética como la que estamos planteando y como la que requiere el mundo requiere de todas maneras un cambio en las personas. Un cambio en las personas que debe darse no solamente desde el punto de vista de política pública como es la segunda parte de la pregunta sino desde el punto de vista de la educación. Cómo formamos nosotros a nuestros ingenieros, cómo se forma y cómo se genera cultura en la sociedad en general para que a través de nuestro cambio personal y familiar efectivamente tengamos en conjunto esa transición energética que efectivamente nos lleve a un mundo más sostenible y adecuado. ¿Qué se requiere hacer y qué se requiere desde el punto de vista de política pública? Pues bueno, desde el punto de vista de política pública hay muchas cosas para hacer, pero de pronto parte de lo que hace falta es precisamente poder tener más claro de que este es un tema principalmente social, no solamente de tecnología. Es un tema que requiere una estrategia muy clara de cara a cómo las personas efectivamente aprenden, por ejemplo, a consumir menos en sus casos. Y menos se refiere menos agua, menos energía eléctrica, menos gas y otro tipo de energéticos y poder tener eso en la cabeza de las personas. Muy importante tener en cuenta cómo la política pública incide en las decisiones que todas las personas toman y que efectivamente se transfieren al ámbito empresarial, a los ámbitos organizacionales y pues mucho más en general al tema de decisiones públicas en todos los tipos de ámbitos que tenemos. Y allí es donde vemos un vacío importante en el tema de política pública, porque en el tema de política pública hemos visto mucho desde el punto de vista tecnológico, muy poco desde el punto de vista de las personas en general. Las buenas prácticas son muy importantes porque son actividades ya sistematizadas, organizadas en relación con los objetivos de formación y con los resultados de aprendizaje internacionales y permiten ser transferidos en otros contextos. Cuando hablamos de otros contextos, esto es en otras facultades dentro de la misma institución o con sus padres nacionales o internacionales. Bueno, en este momento hay varias tendencias de la educación internacional definidas por la UNESCO y que se toman como recomendaciones y también como posibles vías de acceso a la internacionalización. Unos son todas las colaboraciones académicas virtuales que abren posibilidades de desarrollo de competencias globales para los estudiantes que no pueden desarrollar movilidades virtuales. Otros son los MOOCs, también los microcredenciales y las diferentes posibilidades de operativizar los convenios en redes y asociaciones. Unos son los MOOCs, también los microcredenciales y las diferentes posibilidades de desarrollo de competencias globales.